en modo fina dice Daniel Esteban ahora vamos con Pati Chapo y hablar de más finura, hoy el programa es fino fino, entonces resulta que ya ves que Mariela la ex de Cristian Castro la balconearon con esos audios que sacó chisme no like donde hablaba horrible de las mexicanas de Cristian decía que era un gordo que se la pasaba y dijo, es un gordo que siempre se la pasa comiendo esa señora irrespetuosa majadera total que habló muy mal de las mexicanas y entonces Pati Chapo ayer dice, pues sí, sí, sí pues yo cuando la conocí olía a sobaco sí, 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 y luego dice y se fue a gastar un dineral de Cristian en la tarjeta pero no le alcanzó para comprarse una regadera ni un jabón un desodorante y pues es que según cuenta pues el día que la vio, fíjate ese día andaba yo también en ese lugar que bueno que no se me atravesó la Mariela porque yo eso de los olores apestosos guácala y entonces pero ¿por qué lo dice hasta ahorita? porque primero dijo que era guá una gran mujer y no sé qué y ahora ya ah, porque ya es la enemiga de la familia ya, sí, 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 sí no, aparte ofendió a las mexicanas sí, sí, pues es que a lo mejor pues en aquel momento dijo bueno, pues a lo mejor le perdono no alcanzó el baño le perdono porque pues bueno estamos en tiempos de paz pero ahorita ya ya y no creo que vuelva con Cristian entonces sí ahí te va Mariela eres una gedionda eres una pestosa bañese bañate nada caberienta con Cristian no no y con la verdad acuérdate que Verónica y Pati son uña y mugre entonces imagínate que le tocaron al niño de la amiga con el niño no con el niño no con el gallito feliz con el gallito no y entonces la chapa pues dice pues eres una persona y todos le dieron duro a Mariela que Mariela es como Tiziano pero sí pero no le va a afectar tanto como a Tiziano no se le va a acabar una carrera en México pues no se le va a afectar el noviazgo con Cristian que a lo mejor era entre el zorito se nos va a olvidar hasta el nombre yo te aseguro que en un año ¿cómo se llamaba la novia liosa de de este de Cristian de Cristian sí se nos va a olvidar porque aparte tiene tantas tiene tantas pues si ahorita ya debe andar con otra te apuesto no lo dudes no lo dudes pero que aparte como quería ella que lo que la perdonara con la filtración de todo lo que dijo sí pues si estuvo fuerte lo que dijo porque ella dice no pues es que la gente no no comparte el amor y entonces como no comparten el amor pues sacaron estos audios pero aparte no dice es que a mí me torearon o que me metían así como para que yo dijera pues sí pero no eres una niña no tienes 20 años no tienes 15 es una mujer que pues ya si te dejas mangonear porque claro te están diciendo algo pues ya y se soltó como terapia aparte no nomás dijo ay me trataron bien o mal no 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 dijo cosas para llevar para todos a todos les dio así en su en su en su canastita para llevar sí y Sole no nos tiene dato ahora de vamos aquí está a ver Sole si le sirve el dato Mariela estuvo dando muchas entrevistas y yo ya vi tres dice Sole o sea que que quiere fama ay pues que fea fama eh hacerte fama de Cristian me votó por Bocona que ya descubrieron quien filtró los audios quien los filtró ay quien los filtró cuenta cuéntanos el chisme desde Argentina y que piensan de Mariela allá eh porque aquí mejor no pregunten si no aquí ya ya tenemos un concepto de ella no porque pues allá Cristian también es muy querido entonces claro no creo que tomen partido por Mariela pero aparte siendo justos siendo justos ella cometió errores desde el principio haberse gastado un dineral que no le autorizaron desde ahí fue un problema se suOL que tenía un gran yo y ante